Y a través de concebirnos de una manera súper errónea, pero súper errónea, que es pensar que el amor tiene condiciones y que tengo que hacer algo para conseguirlo, entonces me pongo un ideal de cómo ser para conseguir ese amor. Por ejemplo, tener pareja, o sea, puede ser eso inclusive. El yo ideal es cuando estoy en pareja, me pasó mucho. Y para poder pasar de ese yo idea que tengo, la idea que tengo sobre mí mismo, a ese ideal que me propuse, ese le llaman sueño, que es en el que yo proyecto toda mi identidad en realidad, porque eso ya lo puedo vivir, no es alcanzar ese sueño. Inclusive si nosotros nos ponemos a imaginar ese sueño, ya vas a sentir todo lo que estás buscando en ese sueño, o sea que no está ahí, está dentro tuyo como potencial. Desarrollarlo sin alcanzar eso. Pero bueno, no importa. La cuestión es que nos concebimos de una manera, entonces para llegar a ese sueño y dejar de concebirnos de esa manera, porque creemos que dejar de concebirnos de esa manera es llegando a lo contrario, creamos todo un personaje de vida. Creamos todo un pinche personaje de vida. Es como un actor que va dando pasos para conseguir ese sueño. Si yo creo que la pareja me va a dar amor y me va a dar aceptación social, yo fui la primera que le pasó esto y que caigo muy fácilmente, voy a hacer todo lo posible para que mi pareja no se desmorone, para que la pareja que está empezando no se desmorone. Entonces voy a ser infier a mí porque está en juego, supuestamente, lo que tanto anhelo, que en realidad está en este instante, pero no lo estoy pudiendo ver. Entonces me creo que un personaje dejo de ser auténtico porque estoy con pretensión de alcanzar algo. ¿Ok? Y todo lo que me niegue llegar a ese sueño, me va a movilizar el ego, el personaje, la mente. ¿Ok? Decirte, muy importante, que no sos ni tuyo idea, que es lo que pensás de vos, no sos eso que querés conseguir, eso es algo que está en tu mente, y tampoco sos este personaje que se forma toda una personalidad que está como todo el tiempo luchando para conseguir algo, sin ver que ese algo que busca en ese sueño ideal y a través de ese personaje está adentro. No me crean. Esto es para verificar a través de la experiencia, no hay que creérselo. Hay que investigar en el interior. Te mando un abracito.